Top 7 de las muñecas más bonitas del mundo Las muñecas siempre han atraído la atención tanto de grandes como de pequeños, ya sea para entretenerse o para coleccionarlas. Cada año aparecen miles de nuevas muñecas, pero solo unas pocas son las más bonitas del mundo. ¿Deseas tener algunas de estas muñecas? En este video te mostraremos cuáles son, así que empecemos. 1. Berbeza, muñeca baby dulzona Esta es una muñeca bebé rubia. Tiene la apariencia de un bebé de un año, con un cabello largo que se puede peinar y un lindo vestido combinado con un suéter. Berbeza tiene un delicioso aroma a vainilla. Trae como accesorio un chupete. Su cuerpo es blando y su cabeza, brazos y piernas son de vinil. Esta muñeca también habla y llora cuando le quitan su chupete. 2. Nines artesanal Donil, muñeca tita con chupete Se trata de una muñeca bebé muy bonita. Tiene cabello corto de color rubio, ropa en conjunto de crochet, zapatos, un lindo gorrito y un chupete. Su cuerpo es muy suave y perfumado. Esta muñeca tiene unos ojos de color azul y unos labios rosados. Simula a una bebé de 8 meses de nacida. 3. Nancy, colección en la ciudad Esta muñeca es muy bonita. Es comprada generalmente como pieza de colección. Simula una niña de 3 años. Tiene un lindo conjunto en negro y amarillo, cabello oscuro y un pelo largo con flequillo corto. Nancy, mide 42 centímetros. Puede ser usada como juguete para niñas a partir de 3 años de edad. El traje de Nancy es de la época de los 70's, con un conjunto de cuadros, una bufanda, medias largas y unas lindas bailarinas en color negro. 4. Famosa, muñeca de Lab Diana con vestido transformable. Esta muñeca además de ser muy bonita, tiene dos modelos distintos, pues pasa de ser una princesa a ser una superheroína. Tiene muchos accesorios además de los trajes. La muñeca de Lab Diana mide 33 centímetros de alto. Su cuerpo es duro. Está recomendada para niñas mayores de 4 años de edad. Muchos adultos la compran para coleccionar. 5. Nines artesanal Donil, maja, muñeca étnica. Se trata de una hermosa muñeca de color que representa las etnias africanas. Mide 45 centímetros. Su cuerpo es blando y tiene un agradable aroma. Su cabeza, piernas y brazos son de vinil. Con esta muñeca también se recibe un lindo bebé, por lo tanto son dos juguetes en uno. Esta ha sido considerada una de las piezas de colección más deseadas. 6. Antonoat Encantador, muñeca ribón bebé niña. Esta es una de las muñecas más deseadas por los coleccionistas, pues parece una bebé real. Parece una bebé de pocos meses de nacida. Tiene los ojos cerrados y está vestida con un traje completo en color rosa. El tamaño de esta muñeca es de 55 centímetros y pesa 1.5 kilogramos. Por lo tanto, puede usar ropa de bebés recién nacidos. Debes saber que esta linda muñeca trae como accesorios un chupete, una bonita diadema en forma de flor, una manta e incluso un certificado de nacimiento. El cuerpo de esta muñeca es de algodón y su cabeza de extremidades son de silicona suave. 7. Baby Doll Impermeable Bebé Baño. Baby Doll es una linda muñeca que simula a una bebé de un año de nacida. Ella está lista para el baño, pues la puede sumergir en el agua para darle una ducha. Se puede mojar todo su cuerpo e incluso su abundante cabello de color oscuro. Sus expresiones son muy realistas. De hecho, muchos opinan que parece una niña real. También es muy flexible. Tanto su cabeza como sus extremidades se pueden mover fácilmente. Debes saber que los ojos de esta muñeca no parpadean debido a que son de acrílico transparente. Su cabello es de fibra de alta calidad, por eso es fácil de cuidar. Se trata de una muñeca bebé muy bonita y realista. Además de su bonita ropa, trae una manta, un chupete, una diadema y un biberón. Su apariencia realista la convierte en una gran pieza de colección. Su cabello es corto, en color castaño. Sus ojos son grises. Su cuerpo es de vinilo o de silicona, por lo tanto se puede sumergir en el agua. Estas son las muñecas más bonitas del mundo. Las cuales puedes adquirir en diferentes mercados mientras no se haya agotado su existencia. Déjanos en los comentarios tus impresiones sobre estas lindas muñecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!